Hola, hola, qué gran gusto saludarte. Sabes que me acabo de dar cuenta que no había conectado el micrófono, entonces voy a conectar este micrófono porque así creo que me puedes escuchar mucho mejor. Si me pueden confirmar que me están escuchando y me están viendo, sería ideal para saber, ya, si corre el micrófono, para saber que efectivamente el micrófono está funcionando como debe estar funcionando. Si me confirman que me están escuchando, sería maravilloso. Bueno, un gusto saludarlos el día de hoy y con nuestros temas acerca de cómo tú puedes crear la vida que quieres, cómo puedes crear eso que los seres humanos añoramos, una vida de plenitud, una vida de gozo. Entonces, ya tengo los primeros saludadores. Cómo me encanta que me saluden. Entonces, mira, voy a sacar a don Gabriel en Ciudad de México. Qué gusto, qué macerati tan bonito en tu foto. Gabriel, qué gusto saludarte. Hola, Raisa en Nueva York. Qué gusto también verte por acá. Hola, Gigi. Escucharte aliviar a mis días tan bonita, Gigi. Qué rico que estés acá. Qué bueno. Bueno, en estos días, en estos últimos días, hemos estado hablando de aquellos encantamientos que nos enredan la vida. Y son encantamientos sociales que todos de una u otra forma hemos dado como ciertos. Y uno de ellos era el que yo les compartía el encantamiento de la identidad personal. Ese tema de creernos las definiciones acerca de nosotros mismos y creernos un pocotón de conjeturas y de teorías que se relacionan con nuestra vida. Y una de las consecuencias más tóxicas que tiene eso en nuestra vida, ese encantamiento de la identidad personal, es que nos da una concepción de que hay algo que defender. Entonces, tenemos que defender nuestra imagen. Tenemos que defender nuestro, que nos respeten. Tenemos que defender lo que la gente nos hace o no nos deja hacer. Ahora, acá hay una división muy importante para hacer. Una cosa es el sentido común de protegerme, ¿no? De protegerme en el sentido de si yo veo que alguien realmente me está atacando, realmente que está poniendo en juego mi integridad física, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos algo desde adentro que está conectado con nuestro sentido de sobrevivencia, nuestro instinto de sobrevivencia que dice, no, momento, momento. Eso no lo permito. Y eso es algo muy sano que todos tenemos. Pero hay otro que viene de un pocotón de conjeturas y de desencantamiento de identidad social, de identidad personal. Es cuál? Cuando tú dices, ay, mira, estoy con un amigo, con una amiga y entonces yo le di este regalo de cumpleaños. Y después llegó mi cumpleaños y esa persona no me dio nada. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Es que entonces no me quiere. Es que no me respeta. Entonces uno va a pasar a alguien y ya no lo saluda. Hola, ¿cómo estás? Y no, buenas. Y uno ahí mismo, ¿qué será? ¿Que le hice algo mal? ¿O qué tan antipático? ¿Qué tan no sé qué? ¿Cuántas veces no caemos en un pocotón de cosas, de unos enredos mentales, por estar buscando ese tema de respeto? De, es que a mí no me pueden hacer esto. O es que me estás. Y va por los dos lados. Va por el tema del orgullo y de a mí me respetas versus, no, pero no puede ser que no, no me quieras. Pero, pero será que sí te caigo bien? Pero será que sí. Pero, pero, pero acéptame. Pero no pienses mal de mí. Pero ven y déjame y yo te demuestro. Tienes esas dos caras de la moneda. Y eso nos empieza a enredar enormemente. ¿Por qué? Porque uno de esos dos hijitos de esa, de ese encantamiento de identidad personal es el tomarnos las cosas personalmente. Entonces, Pepito me insultó. Ay, no puede ser que me haya hecho eso. Pepito te insultó porque en su mundo interno, eso es lo que tiene más lógica. Y esto va a sonar paradójico, pero el hecho de que alguien te haga algo no tiene nada que ver contigo. El que alguien te haga algo tiene que ver con su propio mundo interno. Porque los seres humanos no reaccionamos, digámoslo así, matemáticamente. Si yo sumo uno más uno, me va a dar dos. Matemático. Si yo sumo dos más dos, me va a dar cuatro. Matemático. Pero si yo hago algo a una persona, a veces me reacciona así, otra persona me reacciona de otra manera. Entonces, uno dice, pues es la misma acción. ¿Por qué no tengo las mismas reacciones? Porque es que la reacción de la gente no la produces tú. La reacción de la gente la produce lo que está pasando en ese momento es un mundo interno. Lo mismo que nos sucede a nosotros. Nosotros hay veces en que nos tomamos algo, algo nos ocurre y nos lo tomamos como, ¡ay, no puede ser que esto me haya pasado a mí! Y otras veces que, ¡ah, ok! No importa. ¿Por qué? Porque esas reacciones que tenemos van a estar alineadas con qué tanto encantamiento, qué tan fuerte es nuestro encantamiento de la identidad personal, de decir, yo soy así, yo merezco que me traten así, o bajo mi manual de reglas de este encantamiento, esto es aceptable, esto no es aceptable, esto duele, esto no duele, esto no es posible, esto sí es posible. Y nos estamos dando cuenta que vivimos en unos enredos mentales, gracias a un poco de cosas que son inventadas, han sido inventadas, esa concepción de yo soy esto, eso es inventado. Y hay uno de los lives anteriores que si quieres profundizar en ese sería fabuloso. Ahora, ¿por qué estoy hablando de eso? Y hablo de que si quieres crear algo, si quieres crear algo, lo puedes empezar a crear ahora mismo. Y te voy a decir, esto es una experiencia personal que me ocurrió. En este momento, yo estoy viviendo en un edificio. Y en este edificio hay unas personas que no son de mi agrado, lo voy a poner así. Y tengo todo un listado de argumentos, de evidencia, de que son personas desagradables, incluso lo voy a decir así, deshonestas, conflictivas, bueno. Entonces, y además han hecho cosas que van en contra, o sea, en contra de nosotros, de nuestro patrimonio, de nuestra, ¿cómo se llama eso? Buen nombre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo más común? Ah, voy a salir y a ustedes, mejor dicho, ven a ver qué hay que hacer. Y yo a ustedes los acabo, yo a ustedes los voy a enderezar y yo a ustedes les voy a demostrar. Y les tengo que decir que en algún momento las cosas han sido así, de no puedo creer que esta gente haga eso. Bueno, en algún momento de reflexión, y les tengo que decir, y gracias a estar en todo este tema de coaching, de transformación, el poder tener una perspectiva diferente con respecto a la vida y demás, que yo dije un momentico, porque yo puedo reaccionar como muchas personas reaccionarían, y es, me hiciste esto, ven y te hago esto, y eres esto, y ahora te hago yo esto, otro, y ven a ver quién es más fuerte, y ven a ver quién va a ganar, ven a ver quién es, quién es, quién le demuestra a quién, ¿no? Pero, aquí es donde viene el tema, llega un momento en que tú dices, ¿pero qué es lo que realmente quieres crear? Porque ese encantamiento, ese encantamiento de la identidad personal, es de donde sale eso que muchos llaman el ego. Entonces, yo por ego, no voy a permitir que me hagas esto, y te voy a demostrar. Tú dices, en algún momento dices, realmente lo que quieres, lo que estás buscando, el mejor resultado de esta situación, es sentirte con orgullo y le gané. No, realmente eso no es lo que uno busca, eso es lo que ese encantamiento te está diciendo. Encantamiento, ese hechizo de, claro, y no te dejes, y si tú eres una persona así, buena y demás, no te dejas y les tienes. Pero ese no es el resultado que quieres, como ser humano, ¿no qué quieres? Un tema de bienestar, un tema de crecimiento, un tema de expansión, un tema de cooperación. Entonces, acá era donde yo les decía, pero no por eso, yo voy a decir, ay, el tema de ven, ven y te pongo la otra, y ven y la otra, y me estás causando un daño patrimonial, ven, sigue haciéndolo, tranquila, hazlo, hazlo, no. Sigue a un punto en que dice, mira, no. Y eso fue lo que ocurrió, así, esto no está bien. Y aquí van a haber unas acciones legales para esto. Pero eso no quiere decir que yo tengo que, además, tomarme toda la situación personalmente. Y entonces yo veía cómo los demás se la tomaban personal y es que no, y es que no puede ser que me haga esto. Yo decía, eso es innecesario porque, además, el nivel de toxicidad que se está generando tampoco te va a hacer bien a ti. Tampoco te va a hacer bien a ti. Entonces, una de las cosas que surgió para mí, y acá es donde viene y entra a jugar el coaching de transformación, era entender que lo que esas personas estaban haciendo, a pesar de que parecía que fuera en contra nuestra, no tenía que ver con nosotros. Ese era el mundo de ellos en acción. Y cuando eso ocurre, cuando tú te puedes dar cuenta de eso, te libera espacio. Porque cuando uno está así, desgraciados, ¿cómo me hicieron eso? Y no puede ser que me hayan hecho eso y eso. ¿Qué estás viendo? Lo mismo de lo mismo de lo mismo. Tienes cero perspectiva. ¿Por qué estás con lo mismo? En cambio, cuando tú dices, ¿sabes qué? Esto no tiene nada que ver personal. Ya por lo menos un bulto de conversación y de ruido mental se disuelve. Que te abre la posibilidad de ver las cosas con mayor claridad. Y lo que más necesitamos los seres humanos en la vida es claridad de perspectiva. Porque con la claridad pudimos decir, bueno, ¿aquí qué hay que hacer para resolver esta situación? Si aquí no nos involucramos con un pocotón de temas, de juicios, de contra ellos y no se quiera nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Listo. Hay que hablar con un abogado o hablamos con un abogado. Sencillo. Pero nos evitamos todo ese otro drama encima. Y ahora, alguien dijo esto y esto empezó, parte de la perspectiva, parte de tener una perspectiva más clara cuando no nos tomamos las cosas tan personales y demás, es que empiezan a surgirte ideas, ideas sabias. Y en ese momento, una de las cosas que surgió, me acordé de algo que, y pido disculpas porque no me acuerdo, no me he podido acordar quién lo dijo. Y yo sí creo que uno le tiene que dar crédito a las personas de las que escuchan las cosas, pero no me acuerdo. Era, eso era como un maestro seno, algo así. Decía, si tú quieres amor, da amor. Si tú quieres experimentar amor, sé amor. Si tú quieres experimentar justicia, sé justicia. Si tú quieres experimentar, sé eso. Entonces, yo veía a estas señores involucradas en este tema y yo decía, aquí lo más común va a ser es estar en contra de ellas constantemente. Y ese es el mundo que ellas han creado a su alrededor. Y una de las cosas que surgió en algún momento era que yo decía, porque alguien dijo, es que tenemos que hacer algo en contra de ellas. Y a mí me surgía y le decía, ¿te parece que es suficiente castigo el que tengan que vivir en ese mundo tan tóxico de ellas mismas? Pero después que me surgió esto, yo decía, si en esta circunstancia y en lo que yo aspiro a tener en mi vida es un ambiente constructivo. Pues si yo soy la que actúa constructivamente sin importar el otro, si en esa pelea es de nosotros contra ellas. Es un ambiente destructivo, un ambiente terrible. Y si yo espero a que ellas sean las que construyan lo que yo quiero experimentar, me voy a quedar esperando. ¿Por qué no lo van a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era el punto de acá? Si yo me quedo esperando, voy a seguir viviendo lo mismo, que no es lo que yo quiero, es lo que ellas están acostumbradas. Y ahí me acordé y salió esto de, si quieres amor, sé amor. Y yo decía, si quieres algo constructivo, algo de gozo, algo, pues tráelo tú a la mesa. Y ahí fue cuando me surgió. La única razón por la que yo no haría eso sería por ese tema de ese ego, de ese encantamiento que te dice, no, si ellas te hicieron, haz, no te dejes. Dije, claro, y estoy jugando el mismo juego de vivir lo mismo. Pero, pero, si yo soy la que quiere bienestar, la que quiere algo constructivo, la que quiere un tema libre de dramas, pues yo soy la que puedo traer eso y cuando yo lo traigo, cuando yo lo traigo, eso es lo que vamos a experimentar. Y me acordaba de algo que me daba risa porque decían que, decían, alguna vez decía que el problema con las estadísticas es que no reflejaba la verdad de las cosas, porque si tú y yo estamos muertos del hambre, si tú y yo tenemos mucha hambre y yo me como un pollo entero, y alguien dice, vamos a promediar cuántos pollos se comieron, nos comimos entre tú y yo, pues que van a decir, dos personas, un pollo dividido entre dos, nos comimos medio pollo de cada uno. ¿Fue cierto? No. Pero lo pensaba así, yo dije, si yo soy la que trae el pollo, en este, si yo soy la que trae a la mesa el tema de, aquí no necesitamos odiarnos, aquí no necesitamos atacarnos, aquí no necesitamos este sentido de venganza, yo quiero traer eso a la mesa, pues trayéndolo a la mesa por lo menos es lo que yo puedo experimentar, a pesar de que ellos no hagan o hagan lo contrario, lo que yo voy a experimentar es lo que yo estoy trayendo a la mesa. Y aclaro, y esto no quiere decir, es al contrario, trayendo eso por lo menos se libera mi perspectiva de decir, igual esto es lo que hay que hacer, esto es lo que nos conviene hacer, pero ya sin esa carga emocional, sin esa carga emocional, además porque yo les decía a los otros involucrados en el tema, les decía no solamente es el costo de lo que ya han hecho, sino es el costo de cuánto estás pagando tú por tener esa carga constante, es que son unas tal por cuáles, y es que no sé qué, ¿cuánto es el costo emocional de eso? Entonces súmale al costo económico ese, ese, el que ahora tu mente está ocupada en todo eso. Y yo decía, pero es que el decirle a alguien así aconsejarlo no funciona, porque va a decir no, pero es que, pero es que... Y ahí es donde yo dije, claro, el podernos entender cómo funcionamos, y el poder entender, por ejemplo, ese que es uno de los encantamientos más fuertes y que más se nos atraviesa, que es de la identidad personal, que es parte de lo que algunos llaman ego, y el cómo el tomarse las cosas personales nos cuesta y nos enreda más, pero cuando lo entendemos empieza a disolver por sí mismo, y ya no nos tenemos que proponer el no tomarnos las cosas personales o proponernos no, no manipular, no dejarnos manipular por el ego y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Déjenme saber si esto, si esto tiene, si esto tiene sentido. Y por eso es que hablamos de que entender, y por eso el coaching de transformación, basada en entendimiento es tan poderoso, porque una vez tú entiendes qué es lo que está ocurriendo, no te lo tienes que proponer, empieza a surgir, empieza a surgir solito. Y el sentir que empiezas a tener alrededor de esto, cuando tienes claridad y espacio mental para tomar unas decisiones diferentes que sí te construyen independientemente de lo que haga el otro, es una de las definiciones de empoderamiento, porque sale a relucir lo mejor de ti, y eso es al final del día lo que quieres crear, experiencias donde tú puedas decir, wow, esto es lo que yo estoy creando en mi vida y a mi alrededor independientemente de. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Déjenme saber si tiene sentido y cómo está teniendo sentido y demás, y los que quieran profundizar en el tema. Primero quiero dar las gracias a todos los que comparten estos videos, todos los que le dicen a otras personas, mira, tienes que ver esto, acá hay algo de utilidad, pues muchas gracias, y por eso sé que hay cada vez más personas nuevas siguiéndonos. Entonces, si aún no han participado, tenemos una clase totalmente gratis, una clase virtual que pueden accesar en cualquier momento, pero va a estar al aire solo por pocos días, entonces pueden ir a www.cursosparacoaching.com y slash mentalidad. Ahí está, www.cursosparacoaching.com slash mentalidad, ahí pueden participar en esto. Entonces, voy a chequear los comentarios que tenemos, tengo un ratito más para estar acá con ustedes. Y, bueno, hola, Ricardo Alberto Seáñez, qué bonita foto, qué gusto. Hola, Hugo Sánchez, qué gusto verte por acá. Hola, Angélica, Angélica Carolina Chacón, gracias por volver. Qué bueno. Hola, Rocío, qué gusto. Qué gusto en Lima, qué maravilla verte por acá otra vez. Armín Daniel en Paraguay, qué gusto. Muy bonita la bandera de ustedes ahí. Caballero Cristian desde Argentina, qué gusto. Elizabeth en Urabá, Antioquia, una tierra hermosísima en Colombia, qué gusto saludarte, qué bueno que estés por acá. Gabriel, exactamente. Ha de ser muy cabrón vivir una vida siempre tomándote todo personal, cuando a las demás personas ni les importamos. Y fíjate que ese tema de tomarnos las cosas, y gracias por tu comentario, Gabriel, ese tema es como tan, nos hemos confundido en el que protegernos implica tomarnos las cosas personales y ahí tenemos unos enredos enormes. Y gran parte de nuestro sufrimiento emocional, gran parte, viene de eso. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Qué gusto que estés acá. Chau, me hagan esta Soto. Qué gusto saludarte. Dice, yo en lo personal vi una experiencia muy parecida a la tuya hace algún tiempo y conocí algo llamado Hoponopono y decidí practicarlo desde un sentimiento de paz y tranquilidad. Lo que ocurrió es que luego supe qué acciones tomar para manejar la situación. Pude actuar en paz, sin odios, y todo se dio de la mejor manera. Qué bueno. Qué bueno, Claudia, muchas gracias por ese comentario. Y es ese despertar, cuando empezamos a entender las cosas, esos malentendidos dejan de cobrar, dejan de tener tanto sentido. Y es que muchos tenemos varios ocultillos por ahí y decimos, ay, mira, mira, yo pensé que esto era así. Yo pensé que esto implicaba esto. Y el espacio, como bien lo dices, Claudia, que se empieza a abrir, uno puede actuar desde la paz a pesar de. Uno puede actuar desde la sabiduría a pesar de. Desde el bienestar, incluso desde el amor a pesar de. Entonces es, yo estoy siendo amor porque amor es lo que quiero experimentar. El otro experimentará lo que el otro vaya a experimentar. Pero casualmente, casualmente, cuando eso empieza a ocurrir, uno se vuelve una fuerza contagiadora con los demás. Uno se vuelve multiplicador de eso porque también les está dando a los otros una opción más. Les está mostrando también que es posible nuestra naturaleza de seres humanos es tender a eso, tender al bienestar, tender a la realización. ¿De acuerdo? Así estamos diseñados. Bueno, qué gusto que estén acá. Ay, miren, tengo más comentarios. Casi los dejo por fuera. Ahora, Hugo Sánchez, muy interesante, Karen. Nuevamente, el pensamiento individual bueno o erróneo de forma individual. Nadie te genera nada. Tú eres la causa. Muchas gracias, Hugo. Gloria Paola, en Chile. Claro que tiene sentido, Karen. Desde que empecé en este entendimiento, me engancho menos con muchas actitudes de otros que me incomodan o molestan. Qué bueno, qué bueno, Gloria Paola. Me encanta eso. Ismari. Hola, hola, Ismari. Gusto saludarte. A Freddy también. Freddy Susan Ibar, en Perú. Qué gusto saludarte. También tenemos acá a Nerio Quispe Puma, en Cusco. También una tierra hermosísima, todo Perú. Bueno, qué gusto que estén acá. Qué maravilla. Sigan comentando, sigan saludándome. Déjenme saber que esto es útil para seguir compartiendo con ustedes. Y, bueno, nos encontramos muy pronto. Un abrazo así gigantesco a todos y gracias por estar acá. Gracias por compartir. Acuérdense de la clase, de la clase virtual totalmente gratis, www.cursosparacoaching.com. Slash mentalidad. También compártanla con todos aquellos que ustedes crean que se pueden beneficiar de profundizar en estos temas. Feliz día. Gracias por estar acá. Chao. Gracias. 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 Gracias.